¿Sabías que solo menos del 5% de Uruguay está cubierto por bosque nativo? El impacto humano sobre los ecosistemas ha reducido y puesto en riesgo nuestra diversidad natural. Nuestro bosque nativo costero, hoy en peligro, es crucial para proteger nuestra biodiversidad, la calidad del agua y enfrentar al cambio climático. El coronavirus nos recuerda la importancia de convivir en armonía con la naturaleza, ya que no hay poblaciones saludables sin ecosistemas saludables. El Uruguay del futuro, ese que brotará después de la pandemia, deberá apostar a la recuperación verde. Te invitamos a que seas protagonista de este cambio junto a Plantatón, sumándote con el aporte de un árbol nativo. Con tu colaboración estarás apoyando en la restauración del bosque nativo costero junto a la comunidad local. Ingresá a plantatonuruguay.org y enterate de cómo aportar un árbol nativo para reconstruir el Uruguay del futuro.